¿Me acompañas? Gracias. Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor, seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto que te atrear, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi ser te lo alumbrará, y volveré, como una ave que retorne a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más, quizás mañana, no sufras más, quizás mañana, tu alma esperará, tendré la luz que mi ser te lo alumbrará, y volveré, como una ave que retorne a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. y volveré, y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, tú es sólo amor que me atreverá, tú es sólo amor que me atreverá. Gracias por ver el video.